Sol Sánchez, portavoz de Izquierda Unida en Madrid, Crudos Díaz. Muy buenos días, Javier. ¿Qué se decidió o qué se habló ayer con Más Madrid en esa reunión? Bueno, es una toma de contacto, como dijimos, al haberse saltado un poco por los aires, ¿no?, el escenario que había hace tan solo unas semanas en la izquierda madrileña. Nosotros lo que hemos hecho es lo que anunciamos desde un primer momento, reunirnos con todos y cada uno de los actores. De hecho, nos hemos reunido antes con Podemos, con ECUO y también con Anticapitalistas. Y ayer nos reunimos con Más Madrid. Lo que constatamos es que había, por lo menos, buena disposición y cierta sintonía en el hecho de reconocer la necesidad de construir algo amplio, inclusivo y lo más potente posible para la Comunidad de Madrid ante lo que tenemos en el horizonte, que yo creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Después de esa reunión, ¿podemos decir que la confluencia está más cerca? Hombre, desde luego. Lo que te puedo decir es que después de todas las reuniones con los diferentes actores políticos de esta semana, lo que no está es más lejos. Eso seguro que sí. Sin embargo, Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, ha sido muy duro con la decisión de Íñigo Errejón de romper las negociaciones que estaban en marcha, donde además tú ibas a ser número dos, según se había sabido. Y hoy publica en el diario Punto Es un artículo muy duro en el que cita al fundador del PSOE, Pablo Iglesias, cuando escribió, cuando un compañero se postula para un cargo sin que lo promuevan las bases, es motivo suficiente para no elegirlo. ¿Está Garzón en contra de la confluencia con Errejón? Bueno, vamos a ver. Yo creo que una cuestión es lo que podamos sentir o pensar sobre todo esto y otra, que yo creo que es muy importante, es la línea que hemos estado tratando de mantener y es la complejidad de este asunto, lo complicado que se ha vuelto, no solo complejo, y que hay que separar un poco pues cuando tú quieres construir algo y cuando ha saltado un problema bastante grande y evidentemente es sobre el que todos tenemos nuestra opinión, en una organización con la que tienes firmado un acuerdo marco de colaboración estatal, que no se nos olvide, pero claro, luego después está la praxis, y lo que te encuentras en el territorio y aunque no tenga nada que ver con nosotros, lo que hay que recomponer, que por mucho que no haya sido asunto nuestro, pues tenemos que intentar hacerlo en tiempo récord y de la manera más constructiva posible. Y en ese sentido, pues a ver, no podemos ignorar una realidad que no porque no nos guste, ahí está. ¿Y cuál es esa realidad? Bueno, pues ya lo está haciendo, y yo creo que como tú todo el mundo, aunque la verdad es que creo que ya la gente está aburridísima de esto y se pierde, y quiere oír hablar, pues sabes que me he tenido que bajar del tren para poder hablar con vosotros porque he tardado 45 minutos en un trayecto de 10, ¿no? Quiero hablar de esto, de sus problemas y no de todo esto, pero es evidente que hay un actor nuevo que ha surgido aquí y que tendremos que intentar hacer una candidatura lo más amplia posible, ¿no? Tendremos que escuchar a todos los actores y desde luego de Izquierda Unida, pues intentaremos que eso se dé, porque lo contrario tampoco, nos guste más, nos guste menos, ¿cómo ha surgido esto? Voy a preguntarte muy directamente, Sol, ¿a ti te gusta o no te gusta el movimiento que ha hecho el rejón? Hombre, a mí me parece que lo ha vuelto todo más complicado y en ese sentido, pues evidentemente más dificultoso y por lo tanto, pues las dificultades no le gustan a nadie, ¿no? Pero creo que estamos acostumbrados a aliviar con la realidad y en ese sentido, desde luego, por Izquierda Unida no va a quedar que la dispersión del voto de izquierda permita que o bien coja el Ayuntamiento de Madrid la derecha, que sería dramático, o bien continúe torturándonos a todos con los recortes y el empeoramiento de calidad de vida y el aumento de brecha social en la Comunidad de Madrid. Y se puede pactar con alguien... Esa es nuestra responsabilidad. Sí, y se puede pactar con alguien al que algunos compañeros han llamado traidor o desleal y que además ha roto unas negociaciones que habían sido decididas por las bases de su partido. Pues mira, si se puede o no se puede, lo dirá el tiempo, en breve. En breve. Yo, desde luego, entiendo lo complejo que es esto, respeto muchísimo toda esta cuestión interna dentro de Podemos, todo el respeto para esta organización que nos acompaña en el espacio del Grupo Confederal y en tantos otros sitios. Pero bueno, creo que lo que hay es que buscar todas las formas porque al final lo que está detrás es si vamos a conseguir defender los derechos de la clase trabajadora o no en la Comunidad de Madrid y probablemente en más lugares. Y desde luego no es una cuestión baladí, es para lo que estamos aquí. ¿Iñigo Arrejón ha sido desleal? Yo siempre lo digo. A ver, a nosotros no porque considero que es una organización que no es la mía. por mucho que estemos caminando conjuntamente. Pero estabais negociando. Sí, claro, está claro que estábamos negociando. De hecho, antes Javier has contado lo del número dos. A mí esto sí que es una cosa que en fin, me molesta un poco porque que fuese ese titular cuando no era ni muchísimo menos lo prioritario en las negociaciones que estábamos haciendo, pues bueno. No era prioritario pero formaba parte de lo que se estaba negociando. Tampoco creo que haber dicho ninguna mentira. Habíamos puesto muy por delante desatascar los 179, vamos, no todos porque no todos están atascados, pero muchos de los 179 pueblos de la Comunidad de Madrid y reflejarnos todos en un programa que fuéramos a defender colectivamente. No era, ni aquí el problema ha sido un nombre ni muchísimo menos. Volviendo a la pregunta, ¿ha sido Íñigo Rejón desleal con su organización y con las negociaciones? A ver, te vuelvo a decir, a nosotros lo que ha hecho desde luego es complicarnos la vida y complicársela a toda la izquierda madrileña, pero quien tiene que decir si ha sido desleal o no es a quien le debe lealtad y desde luego no es a mí. Pues hablemos de momento de ello. Irene Montero, número 2 de Podemos ahora en el liderazgo durante la baja de Pablo Iglesias, ha cambiado en las últimas horas de parecer después de hablar de presentar candidatura propia frente a Errejón, anteayer se habría a confluir con su propuesta. Hasta el último momento buscaremos la unidad con todas las fuerzas progresistas y por supuesto se incluye hablar con el partido de Íñigo Rejón. ¿Eso les acerca a todos ustedes a un entendimiento? Bueno, a mí me parece normal lo que lo que ha dicho ahora mismo este corte que ha dispuesto de Irene, ¿no? Yo creo que hay que buscar todas las maneras de que el voto, ya sabes que la derecha se parte a cachitos y resulta que le funciona. Históricamente ya sabemos que en la izquierda eso no sucede. La gente se desmoraliza, es mucho más crítica y normalmente sube la extensión y eso vamos a tener que combatirlo de la manera más serena y más responsable que podemos. Sin embargo, Sol, en Andalucía parece y también en encuestas y elecciones anteriores que esa confluencia, esa unidad entre Izquierda Unida y Podemos estaba empezando a fracasar, a no funcionar. ¿No habéis sondeado la posibilidad de un tripartito de izquierdas? Mira, nosotros creemos que eso no es así. Yo te diría que es verdad que... Los resultados están ahí. Los resultados de las encuestas están ahí. Que podían haber sido mucho mejores los resultados, pero yo creo que es un proceso que desde luego tiene sus idas y venidas. No creo que sea un error adelante Andalucía. Creo que... A mí me gustaría que se volviesen a repetir las elecciones hoy, ¿sabes? Ya, pero las elecciones son cuando son. Ya, ya, pero no creo que sea un error y creo que hay una construcción que probablemente... Pues si no fue un error en que no está funcionando si los resultados no acompañan, si no es un error esa confluencia, algo no se está haciendo bien a la hora de difundirla, de hacerla llegar al ciudadano. Hombre, yo creo que podemos aprender bastante para hacerlo mejor. Bastante para hacerlo mejor. Y creo que todos estos procesos de confluencia nos han enseñado muchas cosas de cómo hacerlo mejor. Deberíamos estar en eso y no en esta circunstancia de recomposición a tan pocas semanas, a tan pocos meses de las elecciones. Pero bueno, creo que si hay voluntad y hay inteligencia colectiva en la que creemos bastante en Izquierda Unida, probablemente haya tiempo para hacerlo. Nosotros lo que tenemos muy claro es que la gente y sobre todo la izquierda madrileña y la clase trabajadora de aquí tiene que encontrar una papeleta donde se vea reflejada. Y eso es una responsabilidad nuestra. Una sola. A poder ser, desde luego, eso sería lo ideal. ¿Esa es la opinión mayoritaria unánime en Izquierda Unida o hay división en este respecto? No, no hay división. Nosotros es que trabajamos para eso. La confluencia es construir de la manera más amplia, más inclusiva y más diversa posible forma parte en ese momento de nuestra línea política. ¿Alberto Garzón también está en esto? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Otra cosa es que, claro, eso se pueda dar. Somos un actor, creo que importante, pero desde luego no somos el único. Habrá que ver qué capacidad tenemos y tienen los demás de llegar a acuerdos y de construir conjuntamente, además, alrededor, articular alrededor de un programa político y una propuesta política que es al final de lo que se trata todo esto, que, como hablamos, estamos hablando de cosas un poco abstractas y tan superficiales que yo creo que cambian, cansan bastante a la gente, pues parece que se nos olvida que de eso va la cosa, de que el transporte funcione, de que la gente no vea recortados sus derechos, de que no les cierren los centros de salud por la tarde y que todas estas cosas sustanciales y que afectan directamente a la vida de las clases populares es en torno a lo que tenemos que articular y al final estamos discutiendo aquí del sexo de los ángeles o de quién es más guapo. A mí no me parece tan secundario las personas, actores que forman parte de la candidatura que al final tiene que poner en marcha esos proyectos sociales. Cuando tengáis la candidatura hablamos entonces del programa. Sol Sánchez. Hombre, nosotros desde luego lo que sí queremos lanzar es un mensaje de tranquilidad, es decir, desde luego candidatura de izquierda habrá seguro para la comunidad y para el Ayuntamiento de Madrid. Pues hablaremos con ella. Sol Sánchez, portavoz de Izquierda Unida de Madrid, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días.